¿Por qué siempre me preguntes? Yo te canto No me dices que por qué te quiero tanto Es tan fácil para mí decirte cuánto Yo te estimo, yo te aprecio, yo te amo Porque tú me conociste siendo un niño Me enseñaste a ser un hombre con cariño Me hablaste de otra vida, de otro mundo Poco a poco tú me hiciste más profundo Y todo te lo debo a ti Cada vez que tú me mires soy feliz Porque siempre tu sonrisa es para mí Cada vez que tú me hablas creo en ti Porque cada cosa tuya es para mí Y no hay nada que yo pueda hacer Que no tenga en un instante nada más Porque no hay amor como el que tú me das Y es por eso que te quiero de verdad Te quiero de verdad Cada vez que tú me miras soy feliz Porque siempre tu sonrisa es para mí Porque siempre tu sonrisa es para mí Y no hay nada que yo pueda hacer Y no hay nada que yo pueda hacer Que no tenga en un instante nada más Porque no hay nada que yo pueda hacer Porque no hay amor como el que tú me das Y es por eso que te quiero de verdad Te quiero, te quiero de verdad Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Gracias por ver el video.